Avanzamos con más información en esta oportunidad, tuvimos información de parte de nuestro compañero Ronald Zanoja que tuvo la oportunidad de conversar con parte del elenco de la nueva producción cinematográfica venezolana titulada La Chica del Alquiler. Amigos de Noticias Globo, Visión Espectáculos, a partir de este primero de junio llega a todas las salas de Venezuela una película venezolana, La Chica del Alquiler. Ustedes conocerán a continuación los detalles y las conversaciones que tuve yo la oportunidad de hacer con sus protagonistas y también con su director. Veamos. ¿Y ahora a dónde vamos? Para donde unos amigos míos que son traficantes de órganos que les debo una plata. Pero tranquilo porque ellos solo trafican con corazones que estén buenos y como el tuyo está Rodo, no importa. Otros amigos pasándola bien, divirtiéndose, tratando de hacer lo que más les gusta y disfrutando lo que creo que es lo más importante y creo que eso es lo, para no soltarles nada, eso es lo que le podemos decir, que van a ver a cuatro panas riéndose y divirtiéndose. Bueno, imagínate, reencontrarnos otra vez con nuestro público después de tanto tiempo, seguir apostando a lo hecho en casa, seguir apostando pues a los que estamos acá trabajando y a los que simplemente no nos rendimos y no tiramos la toalla, sino seguimos dando lo mejor de nosotros y sé que contamos con el apoyo total de ustedes. Bueno, yo creo que nos ha unido las circunstancias, nos ha unido mucho más el querer hacer, nos ha unido mucho más la escasez de proyectos porque cuando hay proyectos le metemos el pecho, ok, que es importante decirlo, aquí estamos venezolanos apostando por reincorporar el público de las salas. Creo que es una propuesta para nuevamente poder llevarles un mensaje positivo, un mensaje ameno, un mensaje alegre y sobre todo con talento que ha hecho una gran apuesta para llevarles entretenimiento. Bueno, siempre hacer una película en Venezuela supone un reto grandísimo, y bueno, para mí es como un reto doble porque además de tener un personaje en la película, pues soy el productor y es una enorme responsabilidad porque toda la responsabilidad recae sobre mí, lo bueno, lo malo, todo. Bueno, esta película es muy particular en mi carrera porque es una película hecha a lo americano, en el sentido de que el iniciador del proyecto fue el productor, el productor reunió a un equipo de personas y me contrató para llevar adelante la dirección. Yo nunca había trabajado en mis películas anteriores con actores tan reconocidos y es una experiencia del cielo a la tierra. Habían escenas que teníamos que parar porque nos reíamos, entonces claro, ahí el director y la gente dice, oye, sirve, porque si la gente se ríe haciéndola, bueno, uno se emociona más y le va poniendo, ¿sabes?, un poquito de picante, un poquito de sal. Estoy contenta, contenta con todo este movimiento que está pasando aquí en Venezuela, emocionada con esta invitación que me hicieron a participar con este personaje, este personaje es lo único que les puedo adelantar, que es una bruja, tiene ese ramazo. Sin duda alguna, una comedia romántica, divertida, con eso que nos caracteriza a todos nosotros como venezolanos, ese carisma, ustedes van a poder disfrutar a partir de este primero de junio, no se queden en sus casas, vengan y apoyen al talento con sello 100% venezolano. Muchísimas gracias por acompañarnos, recuerden, arroba espectáculos guión bajo gb y mi cuenta arroba ronald sanoja a ser hasta la próxima, cuídense mucho. Y esta semana también fue noticia que Lorenzo Vigas tuvo un encuentro con los medios de comunicación, nuevamente nuestro compañero Ronald Sanoja estuvo allí y nos trajo todos los detalles, vamos a disfrutarlo. ¿Por qué es tan importante que si uno tiene un Vigas esté en el catálogo? Porque si tienes un Vigas en el catálogo, primero es auténtico, es un auténtico, no es un falso, de tantos falsos que hay en la calle. Segundo, inmediatamente la obra adquiere muchísimo más valor, entonces te conviene de que tu Vigas forme parte del catálogo razonado. Además estamos a partir de hoy lanzando la nueva imagen, la nueva identidad visual de la fundación. Gracias al diseñador Ricardo Váez, estamos refrescando y llegando a una imagen institucional que refleje realmente la esencia del creador. Primero, importante el catálogo razonado, ¿cómo acceso yo al catálogo razonado de la obra de mi padre? Es muy sencillo, es gratuito, cualquier persona en su casa colocando catalogue.osvaldovigas.com Bueno, feliz de que en octubre finalmente tengo la fecha con Cines Unidos, que son los distribuidores de la película y ahora ya feliz de tener a la sala del trasnocho, operativa, 100% operativa, feliz de venir en octubre. Voy a hacer una campaña de medios para presentar la caja y muy contento de que en Venezuela finalmente la puedan ver. Y luego de todo este recorrido informativo Ismeli nos toca despedir por este domingo noticias a Globovisión Espectáculos especial de una hora donde conocimos lo más destacado de toda esta semana recordándoles por supuesto las redes sociales arroba Globovisión, arroba Espectáculos, guión bajo GV, arroba IsmelisBL y arroba Gaby Sierra. Será hasta la próxima, recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a partir de las 7.30 de la noche por acá por Globovisión. Feliz noche Venezuela. Chao, feliz noche. Chao, feliz noche.